La mano que tienes que agarrar la cuerda ahí, siempre ahí, eso, eso es tu seguro. Tira hacia atrás con confianza, tira los pies, ya, eso, y ahora va ir dando cuerda despacito, eso, eso es la posición. Se tiró con clave y lo pasaron a la at draußen. Se tiró con clave, se tiró con clave, estaba ahí, abajo, seguramente para atrás, para la groupe. y ... Buena Isa, muy bien.